... ...mi nombre es Antonio Javier Rodríguez... ...vivo en Santiago Temple, sobre Ruta 19, Córdoba-San Francisco... ...te voy a presentar un Ford Año 29... ...y esta es mi máquina. La mecánica que tiene es casi original, totalmente... ...tiene el 97% de originalidad... ...está restaurado por mis manos... ...desde hacer la capota hasta armar las ruedas... ...chapa, pintura, tapizado, todo ha pasado por mis manos... ...excepto los cromados como siempre... ...de la restauración me tardó un año... ...un año y unos cuatro meses más o menos... ...el auto estaba, si bien estaba armado, ¿no es cierto? ...pero le faltaban montones de cosas de la originalidad que debería tener... ...y siempre fui fanático de que mientras más original fuese el auto... ...tenía más valor para la restauración... ...y para lo que yo estaba haciendo, ¿no es cierto? ...he recorrido un montón de lugares para conseguir hasta... ...hasta lo más mínimo... ...como las punteras de las capotas... ...los fardolitos... ...los vidrios del estacionamiento... ...bueno, qué sé yo, un montón de cosas así... ...Matías, Valentina... ...me gusta mucho el auto del abuelo... ...me gusta mucho el auto del abuelo... ...dale, pichona, te será... ...no, viste lo que es esto, loco... ...para aquella época cuando salías del surque y subías a esto... ...cuando va a acelerar, ¿no? ...no tiene una aceleración terrible... ...para lo que es, son 30 HP lo que tiene el motor... ...lo máximo, lo máximo, lo máximo... ...es mi máquina, la hice, como te dije... ...desde armar las ruedas hasta hacer la capota... ...coser los tapizados con una máquina Singer... ...de la época del auto... ...y esas son las satisfacciones que tengo.